Un solitario tanto de Murillo le bastó al Quindío para conseguir su segundo éxito como visitante ante el alicaído en Vigado. Los cafeteros siguen penúltimos con solo 11 puntos y riesgos de descenso. El Cúcuta no fue capaz de ganar en el General Santander ante el Huila, pese a este golazo de Darío Bustos de tiro libre. Porque Armando Maita empató rápidamente y dejó complicado el panorama a los motilones con 22 puntos fuera de los 8. Sigue la empatitis del Deportivo Cali esta vez ante la equidad. Pepe Moreno anotó para los capitalinos, pero un remate durísimo de Vladimir Marín con complicidad del arquero asegurador dejó las tablas en techo. En Tunja Chicó comenzó ganando ante Nacional con tanto de Diego Chica. Igualó a Alejandro Bernal para los paisas. Juan Galicia volvió a poner arriba a los del Chicó. Pero luego un golazo de Juan Duque y otro de Wilder Guisao le dieron el segundo triunfo consecutivo al verde que lo metió con 28 puntos de una a los cuadrangulares. Alianza Petrolera asustó al Toliman y Bagué al irse en ventaja con tanto de Carabalí. Pero el Pijao puso las cosas en orden gracias a Charles Monsalvo en dos ocasiones y los Vinotinto son punteros con 29 puntos del torneo Apertura. En el Campín volvió el millonarios ganador. Freddy Montero retornó al gol y sumó cuatro con la azul en la liga. Leonardo Narváez con autogol contribuyó a aumentar el tanteador. Y Eric Moreno cerró la cuenta que le devuelve la fe a los azules de clasificación mientras deja al junior bastante complicado. En el Atanasio Girardot del Medellín sigue ganando. Ante Patriotas el argentino Germán Ezequiel Cano marcó el primero y el segundo en solo nueve minutos del segundo episodio. Descontó Silvio González para los Patriotas que llevan 16 fechas sin ganar en el torneo Apertura. En el Estadio Palo Grande otra vez decepcionó a Once Caldas y eso que empezó ganando rápidamente ante Itagüí con disparo de Sergio Romero. Pero luego el Itagüí le pasó por encima gracias a Nelson Barahona y al veterano Víctor Cortés. Itagüí sumó 27 puntos, es cuarto y ya clasificado. Y en pasto con una nómina de suplente Santa Fe le sacó un puntico al equipo local. Danilo Moreno Asprilla celebró el de los Rojos. Y Fausto Obeso con remate y ayuda de la defensa pastusa decretó el uno por uno. Santa Fe 29 puntos y Pasto Sexto con 25 unidades a solo dos de clasificar.